El orden. Siempre me pregunté si el orden que estructura nuestra realidad y que lo damos como algo natural, normal como algo que funciona por sí mismo siempre me pregunté si ese orden es un orden dado y es un orden que pueda ser cambiado digo, la fuerza del orden es que se presenta como si no pudiese ser de otro modo y la pregunta que nos hacemos desde la filosofía es justamente ¿no puede darse todo de otra manera? ¿o hay algunas cuestiones que se dan de manera única, impoluta incuestionable como alineado alineada a la cosa de tal modo que es imposible pensar una alternativa o sea hay orden hay orden el tema es si ese orden es único si ese orden es algo natural ¿no? en el sentido de que viene con la naturaleza viene con las cosas o es más bien una forma en que el ser humano va produciendo sentido lo que parece indudable en algún punto es que sea el orden más digamos cerrado o más abierto siempre supone un determinado modo de ser puesta la cosa para que uno la comprenda la viva la practique hay un término que en filosofía ahora se usa mucho que es el término dispositivo vieron que acá lo usamos mucho palabra que viene de disponer o sea ¿qué es disponer? es poner las cosas en una secuencia dada para que uno la comprenda uno cree que es autónomo en la estructuración de sentido que uno realiza y en realidad lo que dice la palabra dispositivo que tiene una fuerza en la filosofía de Foucault y sobre todo en la biopolítica es que uno siempre termina como incurriendo o sumido en esa puesta ordenada previa que uno no visualiza como tal por ejemplo yo en este momento estoy hablando toda una serie de pelotudeces pero supongo un dispositivo previo ¿saben cómo se llama? lenguaje gramática lingüística si no digamos toda esta supuesta espontaneidad con la que yo creo que estoy hablando no funcionaría funciona porque cada una de las boludeces que digo remite a un orden previo pero el orden yo no lo elijo el orden es previo yo lo que hago es simplemente utilizar hasta donde creo que puedo un orden previo que me estructura en el que nado es un buen ejemplo el de la natación digo cuando nado supongo un orden previo el agua el cuerpo el peso la flotación si no no funcionaría ahora hay algo que funciona previamente de lo cual uno no no es creador sino que uno se sumerge a un dispositivo previo que de algún modo permite que uno allí produzca lo que sea yo ahora por ejemplo estoy aquí hablando con ustedes y ustedes me escuchan porque hay un dispositivo previo que hace que esto funcione que es la técnica al servicio de la escucha radial o yo estoy mirando en este momento a Lali a Mariana a Sofía que están del otro lado acá del vidrio en el estudio y las veo porque hay luz y no me estoy cuestionando que hay luz podría no haber luz y no vería una mierda y la luz ejerce ese ordenamiento que hace que esa mierda que tengo en la cabeza llamada el ojo pueda de algún modo alcanzar con su mirada una imagen que no sé si esa imagen es real cómo la represento quién la representa uno cree que uno ordena y uno no es más que un actor o un protagonista de un orden previo la pregunta si podemos salirnos de esos órdenes yo creo que no podemos salir de un orden para entrar a otro incluso como vamos a escuchar ahora entre los grandes pensadores que nos trae Mariana vieron que los pensadores que nos traen Mariana son de Moria Casana Capuzotto en toda su dimensión pero digamos es muy fuerte esta idea de hasta qué punto uno ordena las cosas o las cosas de algún modo ya vienen ordenadas y hacen que uno se crea libre en un contexto no elegido a mi me gusta a veces definir la libertad de ese modo como que uno es libre de elegir sobre un trasfondo no elegido uno elige sobre posibilidades que se le presentan pero no elige de cero por eso la libertad no existe en sentido absoluto en todo caso uno es libre de elegir entre tres o cuatro boludeces y cuanto más te das cuenta más te das cuenta en realidad cuanto más conciencia tenés más te das cuenta que las posibilidades de elección son menores son mínimas pero bueno no funciona así la vida si uno se volviese consciente de modo tan este luminoso de eso te das cuenta que nada de lo que haces tiene sentido y terminás como el famoso sátiro este sileno el sileno el sátiro ¿conocés la historia Mariana? sileno el sátiro sileno se lo encuentra el rey Midas y el rey Midas le dice me han dicho sátiro que vos sos un gran sabio decime en realidad es como que lo salva bueno no importa le dice decime está en el libro de Bausá sobre el suicidio le dice explícame cuál es el sentido de la vida le dice el rey Midas si tuvieras que darme un saber cuál es el saber que me darías este ¿qué elegirías? ¿cuál es la opción que elegirías? dice no haber nacido si pudiera elegir algo que me realizara en lo que soy es no haber sido es muy interesante la paradoja ¿no? porque uno dice para realizarte mierda tenés que ser aunque sea una mierda pero tenés que pero es como me realizaría si no hubiese sido le dice bueno sos loco jodete ¿qué haces entonces? ya que estás ¿de qué se trata? y es una de las primeras invocaciones al suicidio digo la elección mayor sería no haber sido y si soy bueno dejar de ser lo antes posible dice el sátiro ¿no? que igual dice esto y se va a las orgías dionisíacas o sea lejos del suicidio ¿no? mucha invocación al suicidio y después paja colectiva así cualquiera bueno ¿hay orden o no hay orden? hay orden el orden depende de nosotros o el orden es un constructo y si es un constructo ¿puede modificarse? yo creo que la gran el gran artilugio del poder es hacernos creer que hay órdenes que nos exceden y frente a los cuales no nos queda otra que aceptarlo sumisamente y reproducirlo cuando uno se da cuenta que todo orden supone una construcción se da cuenta que entonces todo orden puede ser deconstruido y por lo tanto que todo puede ser de otro modo ahora está claro que digamos la eficacia del poder es la construcción de zonas donde se supone que hay órdenes digamos naturales que no pueden ser de otro modo y por eso la deconstrucción pega fuerte en aquellos lugares que uno cree de algún modo imposibles de ser modificados sobre todo en aquello que tiene que ver con lo biológico con lo orgánico con lo material es muy loco porque digamos al mismo tiempo que la naturaleza está en permanente estado de cambio todo se nos presenta con cierta lógica o por lo menos a nuestra cabeza digo tal vez la lógica no está en nuestra mente y no en la realidad tal vez la realidad sea un caos y somos nosotros los que estamos todo el tiempo como decía Kant sintetizando el caos de lo multiforme que se nos presenta desde la realidad para que la cosa tenga un sentido desde el lenguaje pero también desde las percepciones yo me acuerdo cuando conocí al surrealismo el orgasmo que tuve intelectual tuvo que ver con esta idea de socavar o subvertir lo más digamos ínfimo del orden cotidiano esta cosa de que en realidad este esta pared roja que está acá enfrente mío puede o sea su existencia su presencia y su orden es absolutamente aleatorio digo el hecho de que todo lo que nos rodea en su cotidianeidad se nos vuelva tan amigable supone un orden que uno no cuestiona y en realidad el paso al extrañamiento es absolutamente digamos inmediato uno puede hacer que todo se vuelva extraño simplemente virando la mirada había un juego surrealista que hacíamos que era imaginate que cada cosa imaginate que la realidad se torciese un grado y que cada cosa pasase a ser la cosa de al lado tipo la ventana la pared la pared el parlante el parlante el techo el digo no hace falta estar fumado esto va más a fondo ¿no? nada eso salirse del orden salirse de todo orden para pensar no por fuera del orden sino para desarticular aquellos órdenes que se nos quieran imponer como únicos escuchamos distintos testimonios de diferentes personas películas series que nos ayudan a pensar ¿qué es el orden? la de ayer fue la jornada más violenta de las movilizaciones que comenzaron para protestar contra la subida del diésel y que han acabado convirtiéndose en un movimiento que aglutina todo el descontento con Macron ayer las acusaciones se dirigían a supuestos grupos extremistas que se habrían infiltrado en las manifestaciones con el único fin de generar el caos y sobre todo a los caseros profesionales del desorden que aprovechan cualquier tumulto para saquear lo ponen en resoluciones dice promovido por Laura Mondino una edila dice en diversos tramos ciudadanes les docentes académiques le recuerdo le recuerdo a la gente que se hizo una consulta a la Real Academia sobre esta historia y se rechazó y creo que está rechazado llevas el panuelo llevas plata llevas un porro no me gustan las drogas llevas un porro mira si te paran ahora vas a ver lo que es quebrar el orden constituido del paz y amor desde nuestra comisaría del amor reprimimos cualquier forma de vida que no sea como la nuestra así que trabajas y estudias que estudias filosofía música ingeniería ah ingeniería vos sos un hijo de puta loco después de décadas de desorden llegó el momento de ser serios con el equilibrio fiscal es la plata de los argentinos y administrarla con responsabilidad es nuestra obligación quiero hacer un rin por tuquina por Argentina y también con un orden global diferente más más equipativo decimos sí a la ley de educación sexual integral centrada en la persona y en el orden natural ¿a qué nos oponemos entonces? decimos no a la ideología de género introduce algo de energía altera el orden establecido y el mundo se volverá un caos te digo algo sobre el caos es mierda ¿a qué te dedicas? me dedico a la actuación soy actor hago stand-up comedy ah stand-up comedy que haces un monólogo y la gente se ríe claro stand-up comedy stand-up comedy ¡hijo de puta! ¡hijo de puta! ¡hijo de puta! ¡te mando! ¡habla bien sobre ese! ¡habla bien sobre ese! ¡habla bien sobre ese! ¡habla bien sobre ese! tremendo Mariana me dejaste sin palabras escúchame el caballero de la noche Batman esa es una película para invitar o sea todos todos juntes mirando al guasón en una especie de orgía colectiva expectante o sea en la espectacularización de ese monstruo hermoso que se murió aparte ¿viste? haciendo esta película ¿no? tremendo personaje que pegó ahí este Heath Lichard el guasón de la Batman de Nolan pero es tan bien jugado ¿cómo la ves María? las tres las tres Batman de Nolan es como una buena invitación ¿no? para para alguien o sea no caes ni en la intelectualosidad así como milosa ni en la cosa chabacana ¿sí? entonces un Batman garpa bueno escuchamos de todo lo de Macri no entendí o sea siempre metes un Macri nada más que para dejarlo en evidencia porque acá ¿viste? el equilibrio fiscal yo entiendo pero bueno hay que está bien igual este muy fuerte lo de Feinman Eduardo Feinman y digamos al igual al igual que los que están en contra de la educación sexual integral esta idea de que hay un orden natural y hay una forma del habla yo digo los grandes defensores del habla del habla ordenada y del habla correcta digo ¿no han estudiado la historia del lenguaje para entender que el lenguaje vive transformándose a sí mismo todo el tiempo? digo no hay nada más que vaya más en contra de la historia de la lengua que pensar una lengua estática entonces el orden del discurso es su permanente estado de reinvención con lo cual digamos si estás a favor del orden tenés que estar a favor de un lenguaje que está siempre en colisión consigo mismo después podés estar en contra del feminismo podés estar en contra de las posiciones que quieras pero asociar los cambios del lenguaje a posicionamientos políticos como primero si fuese algo negativo y después desarticular lo dinámico del lenguaje en función de la pelea contra ciertos posicionamientos ideológicos termina siendo de un dogmatismo que termina de algún modo invisibilizando el carácter proteico del lenguaje con el único objetivo de dar una pelea de estrategia política va por otro lado digamos o sea querés estar en contra del feminismo podés estar en contra del feminismo ahora no niegues el dinamismo del lenguaje claro justo en este caso toda la proclama por el lenguaje inclusivo coincide con los movimientos de reivindicación de la deconstrucción de la identidad sexual pero podría coincidir con otra cosa esto por un lado por otro lado digamos me encanta lo de Capuzotto y el policía del estado hippie que muestra como digamos este el orden podría ser exactamente el inverso es esto que hace Foucault en en este texto fabuloso que es las palabras y las cosas donde va mostrando justamente a partir de un texto de Borges que depende como se ordena el lenguaje se ordena la realidad esta película que con María amamos que es Arrival que muestra como este si cambia de nuevo el ordenamiento de nuestro habla puede cambiar hasta nuestra forma de percibir el tiempo este en este caso desde el humor Capuzotto te muestra lo imposible ¿no? que si el hipismo tomara el poder entonces el policía este reprimiría y vería mal a un joven que quiere estudiar ingeniería ¿no? y lo insulta y lo reprime digamos del mismo modo que nos ha sucedido a los que hemos elegido estas carreras como filosofía artes y esas cosas pero está bueno como visualizar órdenes de manera este divergente tal vez no haya un orden único ¿no? el discurso de de la expresidenta Cristina cuando pide este brindis por Turquía y habla de un orden global diferente más justo pone también en cuestión la idea del nuevo orden mundial no se olviden que la palabra orden digamos aplica para todo y en términos geopolíticos digamos evidentemente va modificándose el ordenamiento internacional de los distintos de los distintos estados nación sus alianzas su disposición ¿no? piensen que muchos de nosotros provenimos de un mundo bipolar donde el mundo estaba dividido en dos y el dispositivo era esa famosa grieta previa a la grieta de la que hablamos todo el tiempo que era entre comunismo y capitalismo esto cambió emerge un nuevo orden mundial donde lo que importa es quien queda fuera del orden porque en este nuevo orden mundial donde se supone que todo es capitalismo como decía el subcomandante Marcos o sos cliente o delincuente o sea el que no entra en la lógica o en la predisposición del capitalismo es visto directamente como alguien que está fuera del orden ¿no? delito tiene que ver con eso con cometer una falta con estar fuera del orden con en todo caso cuestionar el orden establecido en algún punto la pregunta es siempre la misma ¿hay un orden mejor que el orden que visualizamos como asimétrico jerárquico violento o siempre si hay orden hay un violentamiento de la realidad un violentamiento que te puede caer mejor en algunos casos y peor en otros pero bueno digamos este el tema es digamos este con quien te sientas representado o hay algunos valores por llamarlo así ya nadie habla de valores este hace rato pero si habláramos de valores hay algo que subsiste a esa especie de relativismo axiológico donde depende del orden este yo creo que para tratar de salir de esa cosa ética por ahí más este tradicional diría de nuevo que en este esquema lo que me interesa es que si todo orden implica un violentamiento entonces nuestra militancia es siempre con el que queda fuera o sea todo orden supone un otro que es el que está fuera de orden fuera de orden hay una canción de Caetano Veloso que se llama así que es fabulosa pero tiene que ver con esto de quien es el resto lo que no cuaja en ningún orden y queda como siempre inapresable como resto al mismo tiempo porque resta y el orden parece que suma nos vamos a la pausa vamos a seguir leyendo tweets se viene María Standriver con Ex Máquina y nos vamos escuchando Lali creo que a mis amigos de Depeche Mode ¿no? que loco de Depeche Mode de Depeche Mode de Depeche Mode de Depeche Mode